Muy buenos días de noche a todos ustedes y bienvenidos a otro episodio de Skyrim que lo vamos a continuar exactamente donde lo dejé Y bueno pues comentenme si se ve un poquito mejor la calidad porque me estoy arriesgando mucho a jugar en gráficos Ultra no le puse, le puse lo que le sigue, no se si son altos o muy altos porque en Ultra no tengo problemas en jugar en Ultra Pero cuando empiezo a grabar, como ya saben grabo en un disco duro externo pues el pedo esta muy así, muy de no, no se puede Y bueno pues en que nos quedamos pues pueden ver el episodio anterior o bien, o bien vamos a ver Lleva la estrella, es este no? No es este, la estrella de Asura Si? Si es este? Ay si miren si es este, ok es que estaba confundido la otra vez la estrella negra Bueno pues tenemos que hablar con Asura y creo que aquí me tengo que pelear, no recuerdo muy bien pero bueno vamos a ver Saludos Me has permitido guiarte por los velos del crepúsculo Ay que loco Y has rescatado mi estrella de malo Espero se escuche eh, a ver me quedo callado Pero su alma aún reside en su interior Ajá Ay si peleo ahorita Hasta que malo no sea expulsado Ok Ay que loco ¿Hay alguna forma de limpiar la estrella? Ah, pues vamos Muy temprano la estrella volverá a formar parte de mi dimensión en Unibium Pero dudo que tengas por delante el centenar de aeos que llevará Ajá ¿Y luego? Solo queda una opción Solo queda una opción Te enviaré al interior de la estrella Típico Típico Avísame cuando desees hacerlo mortal Pues bueno Ahora tendremos que pelear Y la señora que estás a punto de... Ok Entonces Tenemos que entrar a pelear Pero antes que nada Lo que quiero hacer es Que ahorita vi Configuración Gráficos Subtítulos Vamos a poner los subtítulos Subtítulos generales No, así lo voy a dejar a ver que pasa Y bueno pues Vamos a ver Yo como que recuerdo que aquí me mataban Muy sencillo Me voy a cambiar la vista Como que recuerdo aquí me mataban muy sencillo Pero pues Vamos a ver ¿no? Ahí están los subtítulos Pues me voy a pegar el tiro con Malin Baren Quiero entrar a la estrella Pues obsérvame Es que me acuerdo como ya saben Yo lo jugué en Xbox anteriormente Y ya hice estas misiones Pero... Ajá Hay algo distinto en ti No puedes huir de tu destino Malin Cállate Ahí lo pueden leer Ponen pausa y lo pueden leer camaradas Ay coño Ay coño Ah pues Pues Aquí Oye está muy brillante esto ¿no? O así es este escenario No sé Ah pues Ahora que pienso Ahora que pienso No sé si debería de usar mi arco Creo que usaré mi arco camaradas ¿Por qué hablas así? ¿Por qué así habla Asura? A ver A ti te voy a clavar la flecha en el ano No te clavé la flecha en el ano Debería de poder Digo yo juego Minecraft No, 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 no Coño, coño, coño Y empezamos mal Y empezamos mal Y empezamos mal A ver A ver ¿Dónde estás? Es que ¿Aquí me puedo caer? Creo que sí me puedo caer No sé A ver Se puede caer Me cago 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 Ven Ven ¿Por qué me mata? Debería de subir de nivel Debería de subir de nivel Uy ya me acabé Ay coño Ya me acabé todo Curar enfermedad Carajo Carajo Pues me tengo que pegar el tiro No, es que me van a No, no se puede No se puede No se puede así No No se puede cámaras Así No se puede Empezamos Empezamos Y por qué se ve tan así No sé Se ve muy A ver Vamos a ver nada más una cosita Objetos Pociones ¿Qué pociones? Elixir del herrero Poción de aguante Poción de curación menor Curación vigorosa Invisibilidad breve Poción de magia Abundante Perigero Regateo Resistencia A ver Me voy a poner resistencia al fuego Poción del herrero Bueno Ok Tenemos ahí ciertas pociones Que me pueden ayudar Camaradas Y Ahora que pienso No Ese no es Ahora que pienso ¿Con qué botonera? ¿El Q? Ah sí Un momentito Camaradas Aspecto de dragón Que lo hicieron Y ya más Someter voluntad No Este es para el dragón Me voy a poner aspecto de dragón Ok De nuevo De nuevo camaradas Si puedes Si puedes Si puedes Ya 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 Si puedes Si puedes Ya me dijiste esto Asura ¿Qué pedo contigo? Ya Muy bitigio Bueno Lo pueden leer No lo puedo quitar Miren Miren Pico duro al mouse Y no se puede camaradas Disculpen Ajá Si puedes Si puedes Si puedes Ah Ok Si puedes Si Si Ya cállate Cállate Asura Déjame entrar a la maldita estrella Y le pico el lano A ver Me voy a convertir en mi aspecto de dragón Me voy a poner resistencia al fuego Voy a intentar clavármelos con el arco Y a ver qué pasa Esperemos que sí camaradas Debería Es que Ocupo subir de nivel Eso ya es de sí o sí Voy a dedicarme a esto camaradas Cuando no esté grabando Voy a ponerme a matar dragones Cosa que Eh No importa mucho que no lo vean O sea Ganar experiencia O sea Yolo Acá la cosa como es Sí Tú puedes Zupa Yo sé que puedo Échame porra Sí Sí se puede Y ahorita me voy a volver a morir Es que tengo nivel 27 Comence Sí 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 Este experimento tuyo se ha acabado Pato Cállate A ver Me voy a poner esto Así Me voy a poner el arco Así Y luego Objetos Pociones Vamos a poner resistencia al fuego Ahí estamos Y vamos a intentar clavárnoslo Con el arco ¿Dónde estás? Ahí, a ver, a ver, a ver, a ver Es que sí le bajo Pero pues que me baja el más Ahí Ahí Ok, nos lo vamos a jugar así como si estuviéramos Campeando un poquito No, 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 no Es que así, así camaradas Así se juega esto Es que no lo veo, no lo veo, no lo veo, no lo veo, no lo veo Es que estoy atorado No sé en dónde ¿Dónde, dónde coño estoy atorado? ¿Por qué no me puedo hacer para atrás? Hazte para atrás, muchacha Hazte para atrás Y luego alguien ahí me está haciendo electricidad ¿Qué pedo con eso? ¿Qué pedo con eso? Bueno, no importa Ahorita nos los vamos a quebrar ¿Dónde estás? Ahí ¿Por qué no se muere? Muérete ¿Por qué le bajo tan poquito? No es justo, coño Porque yo soy el hijo del dragón Arqueré aumentado Debería subir el nivel No es justo No es justo, carajo No es justo Bueno, por flechas no me apuro, ¿verdad? ¿Y se está curando? A ver, cuidado Ahí ya te vas a morir Ya se van a morir A ver, cuidado ¿Qué pedo con esa? ¿Qué pedo eso? ¿Sí se fijan? ¿Qué pedo con esa hacha? ¿Qué pedo con esa hacha? Y aquí Cuidado ¿Qué? Dremora ¿Quién sabe qué dice? Ay, ¿dónde estás? Ahí Ay, 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 ay ¿Dónde está el hacha? Ahí sí, sí, sí Me estaba ayudando Ahí un hacha ¿Sí se fijaron? Me imaginé yo O porque se ve muy Ahí Ahí te di en la cabeza Puto Cuidado No Esto se tiene que jugar así, camaradas Porque si no me muero O sea Ya estoy harto de morirme A lo tonto en Skyrim Skyrim debería yo de reinar Yo debería de ser aquí El primero cabrón A ver, ya te vas a morir Voy a empezar a subir de nivel En Ah Ahí ¿Dónde está el otro? Ay, coño No lo veo No lo veo No lo veo Camaradas Échenme porras, por favor Pónganme en los comentarios, camaradas Pónganme en los comentarios ¿Cuántas veces creen que voy a morir? Si una Si dos Si tres Ay, la esquivas La esquivas, eh Ahí vienes Ahí viene Ay Pongan, camaradas Esto lo estaba diciendo Pónganme en los comentarios ¿Cuántas veces se morirá? Upa Una Dos Tres Cuatro U ocho Es que si se cura No, no, no Me dejo de ahí Ven si se está curando No lo veo Hijo de puerca Hijo de puerca A ver Es que no sé Creo que me la voy a tener que jugar Ir a golpearlo A ver Ay, ya se me está cansando el brazo Qué pedo Creo que me la voy a tener que jugar Camaradas No sé por qué Ay, ya, 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 ya Ahí está Ahí estuvo ¿Ya? No, escucho a alguien todavía A ver No, pues si todavía está ahí el punto este A ver Vamos a hacer algo Vamos a hacer algo nada más Cerrar heridas Me voy a cerrar la herida Cúrate ¿Por qué no te curas? Ahí está Perfecto Pongo esto A ver Debe de estar por aquí todavía Si sí Me fijo qué ataque tiene Me pongo lo más probable El de Que esta cosa que me ayude a Ahí estás ¿Qué ataques tienes? ¿Qué ataques tiene? Coño Tiene de electricidad Coño 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 Pero sacó una espada, ¿no? A ver Antes que nada Prevencia, curación Vamos a curarnos Ay, coño Coño ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué me dio de...? A ver Ay, mira Ay, carajo También me da ¿Qué hacemos, camaradas? ¿Qué hacemos aquí? Pues me la puedo seguir jugando con el arco Es que es lento Lo sé, camaradas No se me desesperen Pero es que Hay que jugar A la cabeza Le di a la cabeza Yo según le di a la cabeza Es que ¿Por qué me baja tanto vida? No entiendo ¿Por qué me bajan tanta vida? Si yo traigo armadura Este idiota no trae armadura Trae Trae una Una Toga ¿O cómo se llama eso? Una bata Trae una bata O sea Un flechazo en la cabeza La cabeza ya con eso Bueno, lo bueno Que sí le estoy bajando algo Ay, miren Esa Ahí está otra vez eso Ahí va Ahí va Vamos, vamos, vamos Vamos Ay, ¿tú quién eres? Sangre de dragón antiguo Ay, sí, sí Esta es mi habilidad Ay, ya no me acordaba Ah Bueno, pues ganamos Ja Nomás me morí una vez Órale La estrella ha sido restituida Ajá Y el alma de Malien Ha quedado depositada En la obligión Has cumplido con tu deber De la sala Órale Tal como era tu destino Ahora eres libre de utilizar ¿Y para qué servía la estrella? Ay, no me acuerdo Gracias Lady Azura Hasta la vista Ajá ¿Pero para qué sirve la estrella de Azura? No recuerdo No Ahorita nos fijamos Cameras, tranquilos Completado La estrella negra Hola, perra ¿Y no me va a dar nada? ¿Y no me dio nada? ¿En serio? No, 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 no Todos A ver Amuleto, arco adérico No, ¿dónde está? Armas, atuendo, pociones Ingredientes, libros Ya varios Aquí está estrella de Azura ¿Pero para qué sirve esto? No puedes equiparte Con este objeto Bueno Pues no puedo Vamos a casa A dejar un montón de cosas ¿Dónde rayos estaba mi casa? Creo Creo Que estaba para acá Cauce boscoso No creo que esta es mi casa Mansión Sí, bien Para que conozcan mi casa, camaradas Si no la conocen Miren un cangrejo ¿Qué cuentas, cangrejo? Nada Que el pinche cangrejo Es acapedorro, ¿no? Ay, mi silla que rechina Y hace mucho que no rechina Y hace mucho que no rechinaba mi silla Que le acabo de pegar a la mesa Un día de estos me voy a tirar la mesa Con todo y computadora Y hasta ahí llegaron los videos, camaradas Hasta ahí llegaron Porque se va a caer la computadora Bueno, la computadora la tengo acá A un ladito Ay, Dios mío Está haciendo un calor del coño ¿Y por qué? ¿Por qué? Señor cangrejo ¿Por qué? ¿Por qué pasa tan lento esto? Señor cangrejo ¿Qué pedo? Ay, miren Pues miren Vamos a que conozcan mi casa Sí, aquí vivo yo Pasen Vamos a conocer Estamos en el programa MTV Crips Y quiero que conozcan Mi pequeña morada No sé Creo que no la he enseñado ¿O sí? Bueno, si se preguntan ¿Dónde consigue esta cosa? Pues la se consigue En el DLC de Dragonborn No, no es cierto Es un DLC para construir casas ¿Aquí qué tengo aquí? Arcilla No, esto es para seguir construyendo ¿En serio? Ay, ¿tú qué pedo? Bueno, pues ahí estoy tirando Bueno, pues aquí vamos a dejar Unas cuantas Pues Vamos a dejar aquí un montón de cosas Esto no sé si lo ocupo Esto Vamos a dejarlo R R R R Bueno, esto lo hago ya que termine de grabar Pero me dijo que en el sótano hay algo ¿Cómo carajos llegó al sótano? Pues vamos a ver qué hay en el sótano, ¿no? Tenemos arañas, yo creo, en el sótano Ay, ¿qué son esos? Ay, no, qué asco Yo no quiero estas porquerías en mi casa Qué asco Qué asco Ay, no Y por qué hay esto en el sótano O sea, qué pedo ¿Por qué? ¿Por qué no cuidan mi casa? ¿Dónde carajos estás? ¿Viste el carajo? Porquería ¿Por qué no cuida nadie mi casa? No entiendo ¿Por qué tienen tan puerca mi casa? ¿Y qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Hace mucho que no venía Discúlpenme ¿Por qué nadie cuida mi casa? No entiendo ¿Cuánto llevo grabado? Como 10 minutos Bueno, pues sigo mostrando mi casa Como pueden ver Pues este es el primer piso Muy bonito todo Esta es la Esta Esta es mi esposa Creo No Ay, mira mi esposa ¿Qué es eso flotando, mujer mía? ¿Qué tienes a la venta? Te enseñaré lo que sea ¿Me puedes enseñar? Arquería Ay, miren Pues fija, aprovechamos ¿No tienes suficiente oro? ¿Cómo coño no? Si tengo Típico, ¿no? Típico que tengo tanto oro Mire Tengo dos mujeres en la cama Ay Nos vamos a la cama Sí Típico Tengo tanto oro Que ni siquiera cuenta Como si tuviera Ay, qué cosas Qué cosas Bueno, aquí tengo una armadura Qué loco, ¿no? ¿Qué es esto? Mándole de ébano ¿Por qué tengo eso tirado ahí? Nadie sabe por qué Aquí debería de Ay, quién sabe, camaradas Bueno, bueno, yo creo que íbamos a dejar el gameplay, camaradas Pues lo que hicimos Debería también de adoptar Creo que puedo adoptar Yo creo que para el siguiente adoptamos Aquí voy a dejar el gameplay, camaradas Para pues no hacerlo tan largo Como ven Terminamos la estrella negra Ay, ya vienes, Lidia Terminamos pues la estrella negra La misión Peleamos con el tipo S Espero les haya gustado el gameplay Ya saben, si gustan Que siga subiendo más Skyrim ¿Qué pasa, Lidia? Busca trabajo ¿Qué tienes a la venta? ¿Sí, cariño? Ay, no es mi esposa Aquí estaré, cariño Oye, cariño Vamos a ir a la cama Ay, vamos a ir a la cama Sí, cariño Eh, podemos ir a la cama, hermosa ¿Sí? Ay, y luego pelirroja Bueno, les decía Que aquí quedamos Si les gustó el video Ya saben, un like, un comentario Que compartan el video De muchísimo Si gustan, pues Seguirme en mis redes sociales Son más que bienvenidos Y nos vemos en el próximo video Despídete, chula Adiós, chula Y vean a mi esposa Ay, ahorita vamos a hacer cochinadas Adiós Adiós